Hola a todos, el señor Oenir Sartú y quien les habla, Nicolás Álvarez Moya. Queremos invitarlos a un encuentro ciudadano, a la gente de todos los pelos políticos. Los invitamos a todos para que vengan este sábado que viene, este sábado 8 de diciembre, al Club Atenas, a firmar por diferentes iniciativas que estamos llevando a cabo contra medidas del gobierno. El señor Oenir Sartú está juntando firmas contra la ley de UPM, contra el contrato criminal de UPM. Quien les habla está juntando firmas contra la bancarización obligatoria, contra la totalitaria ley de bancarización obligatoria. Oenir, contá un poquito a la gente, por favor. Bueno, yo primero que intervengo como integrante del grupo del Movimiento Ciudadano UPM2No, que convoca este encuentro de movimientos ciudadanos, como lo es el de la bancarización obligatoria, como somos nosotros, UPM2No, y como lo ha sido y lo son el movimiento contra la ley de riego, y algunos movimientos territoriales que hay, donde está el tema de la Rambla Sur, el grupo por el costado de la vía que se opone al tren que se va a hacer por el contrato con UPM. Va a haber grupos de pescadores de la zona del Rincón del Bonete y del puerto, es decir, gente afectada por el puerto de Punta Yeguas. Es decir, una serie de movimientos territoriales que van también a plantear su situación. El eje de esto es que conversemos sobre estos temas. Son cinco mesas, una que va a analizar los temas del territorio, otra que va a analizar los problemas de la bancarización, otra que va a tratar los problemas del campo, donde va a haber gente representativa de un solo Uruguay, gente representativa del Movimiento por la Tierra, gente representativa del Movimiento de Colonos, de colonización. Es decir, distintas experiencias de la vida rural que tienen sus planteos para hacer y que están organizándose para eso. Va a haber un análisis sobre el fenómeno de la campaña de la ley de riego, es decir, una especie de balance. El título es una batalla o la guerra. Es decir, esto que no se haya logrado las firmas necesarias, es un paso que nos permite dar otros después. Es decir, va a haber que dar otros. Y vamos a estar también hablando sobre el tema específico de UPM2, no, es decir, el contrato ese inconstitucional que se ha hecho y muy perjudicial para el Uruguay. O sea, fundamentalmente mucha gente se va a poder enterar de primera mano, vamos a ver exponentes, diferentes mesas, ustedes van a poder escuchar y por supuesto nos van a poder hacer consultas a todos nosotros sobre estos temas que nos importan a todos. Y este va a ser un recurso democrático, una forma de hacer algo en el mundo real. Como siempre digo, más allá de las redes sociales que tienen su sentido, pero lo fundamental es hacer algo en el mundo real. Y ustedes van a poder escuchar y al mismo tiempo firmar, ejercer su cuota parte de ciudadano, su cuota parte de poder y mostrar su descontento contra estas cosas que se nos vienen imponiendo. Algo muy importante, la firma contra la bancarización obligatoria tienen que tener los datos de la credencial, serie y número de la credencial y deben firmar igual a la credencial. Por eso lo mejor es que ustedes vengan con la credencial cívica. En el caso de la denuncia al Parlamento, no, simplemente alcanza con el número de cédula y la firma habitual. Aclara un poquito eso de la denuncia al Parlamento. Nosotros vamos a presentar el lunes 10, vamos a presentar una denuncia al Parlamento a la Cámara de Diputados, que es la que constitucionalmente es competente para eso, para plantear que este contrato de UPM es inconstitucional, desarrollando todos los motivos por los cuales lo es, y exigiéndole a la Cámara de Diputados que haga lo que la Constitución indica, que es intervenir en el asunto, hacer la denuncia ante la Cámara de Senadores porque el Poder Ejecutivo ha transgredido la Constitución en este caso. Pero no todas son seriedades. Al terminar vamos a tener una murga, una formación murguera de la vieja guardia de Faltirresto, que suena muy bien, yo les he oído alguna vez, me gusta mucho. Y bueno, ellos van a, sobre las 9 y media, 10 de la noche, van a hacer el cierre del acto. Pero básicamente es un encuentro para que dialoguemos entre ciudadanos. Y estas mesas en el Club Atenas, este sábado, ¿este sábado 8? Sí, el sábado 8, a partir de las 14 horas, la primera mesa está de territorio y empieza a las 14 horas. A las 14 horas en el Club Atenas. Y está previsto que se extienda hasta las 10 de la noche, más o menos, la actividad. ¿La mesa contra la bancarización obligatoria va a estar a eso de las 3 y media de la tarde? Aproximadamente 3 y media de la tarde, es lo que está previsto. Después, a las 17, habrá una sobre el tema del campo. A las 18.30, la mesa sobre la campaña del agua. Y a las 20.30, aproximadamente, empezará, a las 20, más bien, empezará la de UPM2, no. Excelente. Y después la murga. Los esperamos a todos. Por supuesto. Gracias, Nicolás, por esta... Gracias a vos, juvenil. Gracias a ustedes y los esperamos. Con mucho gusto.